de agua viva corran por nuestro ser pase gloria a Dios, aleluya, pasen hermanas maravilloso es el Señor ríos de agua viva siento correr por mi sed es la presencia del santo de Israel ríos de agua viva siento correr por mi sed es la presencia del santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí el santo de Israel ríos de agua viva siento correr por mi sed es la presencia del santo de Israel ríos de agua viva siento correr por mi sed ríos de agua viva siento correr por mi sed ríos de agua viva siento correr por mi sed es la presencia del santo de Israel ríos de agua viva siento correr por mi sed Es la presencia del Santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel Aleluya Aleluya, con ustedes, nuestros hermanos Gloria al Señor, Aleluya Dios les continúe bendiciendo Dios les bendiga hermano Vamos a ver los hermanos que están ahí arriba Dios les bendiga hermano A los que están aquí abajo Dios les bendiga hermano Aleluya, ahora todos juntos, amén Dios les bendiga Príndale un fuerte aplauso a Cristo, Aleluya Gloria al Señor En esta preciosa noche Para nosotros es un privilegio estar aquí Una representación de la Iglesia de Cooperativa Huancayo Gloria al Señor Gloria al Señor Venimos a alabar a Dios hermano ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? ¿Cuántos vinieron a glorificar su nombre? Aleluya Gloria a Cristo para siempre Un saludo muy respetuoso a nuestras autoridades en el Señor A cada pastor prebítero presente A cada líder Gloria al Señor para siempre Estamos en victoria porque estamos en la casa de Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Sin más preámbulo hermano Le invito a que cierre su vista Gloria al Señor Vamos a adorar a Dios por un momento Antes de entrar en este cántico Aleluya Adora al Señor Si usted está agradecido con Dios Dígale Señor gracias, gracias Gracias por tu presencia Gracias por haberme traído a tu casa Gracias Señor por la vida Gracias Señor Hermano abre tus labios Glorifica al Cordero de Dios Somos nosotros Los que preparamos el ambiente Si usted quiere la bendición de Dios Aleluya Si usted quiere que Dios le ministre en esta noche Si usted quiere que Dios le hable Hermano comienza a alabar Comienza a adorar Comienza a exaltar al Señor Aleluya Aleluya Alábale 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 Un momento más Alábale 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 Adórale hermano Aleluya Oh nosotros creamos el ambiente Toca el corazón de Dios Toca el corazón de Dios en esta noche Tócalo 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 Con tu adoración Con tu alabanza Oh porque verdaderos adoradores Busca al Padre Está buscando Está buscando al Padre Que le adore en espíritu y en verdad Cierra tu vista Cierra tu vista hermano No te desconcentre Adora al Señor Aleluya Adórale 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 Aleluya Te adoramos Te adoramos Adiós Siempre Estar Cerca de ti Cierra tu vista Adórale Mas yo sé que te he fallado Tu presencia Descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Anhelo conocer Anhelo conocer Te diga el Espíritu Santo Oh anhelo, anhelo, anhelo Anhelo siempre estar Cerca de ti Mas yo sé que te he fallado Reconocla Mas yo sé que te he fallado Tu presencia Descuidado Tu presencia Descuidado Ven y limpia Ven y limpia Todo lo que hay en mí Como paloma Como paloma Con tu gracia Hoy me siente Como aceite derramado ¡Jéme, Señor! Dígale un jéme, Señor Como fuente de agua ¡Qué gracia! ¡Muchas a Dios es el Señor! ¡Llama de fuego! Ven y purificame Como paloma, como paloma con tu gracia Hoy desciende como aceite derramado Un jefe, como fuente de agua viva Como fuente de agua viva Llamar el fuego, ven y purificame Como paloma con tu gracia Hoy desciende como aceite derramado Un jefe, como fuente de agua viva Como fuente de agua viva Llamar el fuego, ven y purificame Como paloma con tu gracia Hoy desciende como aceite derramado Llamar el fuego, ven y purificame Llamar el fuego, ven y purificame Llamar el fuego, ven y purificame Oh, sí, Señor, lllamar el fuego, ven y purificame Oh, hermano, alabale, alabale Oh, Espíritu Santo Oh, invita al Espíritu Santo En esta noche dile, Espíritu Santo Tócame 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 En este lugar Avance, vete Estoy aquí Estoy aquí Y he esperado por ti Como corazón Con un corazón sediento 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 por ti con un corazón sediento con un corazón sediento que espera beber de ti que espera beber de ti y cuando tu gloria desciende a un lugar toda la tierra tiene que adorar resucitan los muertos se sanan enfermos por tu poder queremos de ti llénanos de ti Espíritu Santo envuélvanos en ti derrama tu gloria esperamos por ti estoy aquí desesperado por ti con un corazón sediento con un corazón sediento que espera beber de ti que espera beber de ti y cuando tu gloria y cuando tu gloria desciende a un lugar toda la tierra tiene que adorar resucitan los muertos se sanan enfermos por tu poder queremos de ti queremos de ti llénanos de ti Espíritu Santo envuélvanos de ti derrama tu gloria esperamos por ti ven 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 Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven 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 Y cuando tu gloria te siente a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucirme a los muertos Cesar al enfermo por tu poder Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Puedes sentir derrubar tu gloria Esperamos por ti Vete 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!